Vamos a mirar un tema del campito de dama, pero no en variantes clásicas como algún día hemos mirado, sino en la variante del cambio en concreto, en sus varias versiones que hay, sobre todo dos, que son con alfile 7 de tercera o con caballo F6 de tercera. Aquí, ¿verdad? 5, con el campito de dama, y aquí sabrás que caballo F6 es la clásica y alfile 7 es un orden más sofisticado, ¿no? Sí. ¿Con cuál empezamos? Bueno, empezamos explicando la diferencia, si acaso, en profundizar. ¿Cuál sería la diferencia entre hacer alfile 7 primero y luego alfile 6 o hacer alfile 6 primero y luego alfile 7? Bueno, el negro persigue algo, ¿no? Sí. La variante del cambio, creo que un caballo F6 debe ser bastante mejor para las blancas, ¿verdad? Digamos, puede plantear dos sistemas muy importantes, ¿no? Que lo explicaras, ¿no? Y alfile 7, bueno, yo a veces utilizaba esta maniobra porque realmente molesta la variante del cambio, ¿no? Y el alfil tendría que ir a F4, me parece, ¿no? Sí. Digamos que ambas pueden transponer, por ejemplo, si el negro jugara alfile 7, y ahora el blanco hiciera esta, el negro caballo F6 y ahora el blanco no hace variantes del cambio, sino simplemente transpone el campito de dama, en este caso no nos da igual, ¿no? Hay una transposición. Sí. Pero en caso de que el blanco sea jugador de variante del cambio, pretende hacer la variante del cambio, entonces vienen diferencias, ¿no? Por ejemplo, si hace el negro caballo F6, el blanco juega una variante del cambio. Exacto. Aquí come, de peón, ¿no? Aquí come. Que parece una jugada extraña, ¿no? Porque permite al negro sacar su alfil, ¿no? De alguna manera es extraña, pero alfil G5 resulta que no es tan fácil, ¿no? Sacar el alfil de blancas para el negro. No, ¿verdad? Ahora no se podría, ¿no? Bueno, habría problemas con dama B3. Dama B3, sí. Si lo sacas muy rápido, por ejemplo, alfil S y ahora la dama B3 molestaría. Sí, cualquier jugada de este estilo, ¿no? Dama B3, sí. Y D5 y B7 son débiles, ¿verdad? Problemas inmediatos, ¿no? Entonces normalmente juegan alfil E7, algunos juegan C6 primero, pero...